Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en este video les voy a enseñar cómo hacer esta flor tejida en puntos puff. Es muy fácil y muy rápido para hacerla y la puedes utilizar para decorar una gorra tejida, una diadema, un broche para el cabello, un broche para tu ropa o para lo que tú gustes. Y bueno, si son nuevos por aquí en mi canal, los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones para cuando suba un video les llegue la notificación. Y bueno, pues vamos a empezar. Voy a utilizar hilo de estambre o lana del número 4. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de hilo que a ustedes les guste. Vamos a empezar haciendo un nudo correrizo. Vamos a agarrar nuestro hilo en esta forma. Vamos a darle una vuelta a nuestro dedo. Este lo vamos a pasar por encima de este. Vamos a meter el gancho y vamos a sacar este hilo. Aquí ya podemos sacar nuestro dedo. Vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar. Aquí pueden ajustar su anillo. Vamos a hacer dos cadenas. La primera vuelta la vamos a hacer en medios puntos. Esta cadena que hice la voy a contar como un punto. A partir de aquí vamos a hacer 11 medios puntos y la cadena va a ser un total de 12 medios puntos. Vamos a cargar el gancho con una vuelta. Lo vamos a meter en el centro del anillo. Este hilo lo vamos a sacar hasta el final. Estos son los medios puntos. Vamos a cargar el gancho con una vuelta. Metemos el gancho en el centro del anillo. Este hilo lo vamos a sacar hasta el final. Y nuevamente volvemos a repetir lo mismo. Este hilo lo vamos a sacar hasta el final. Bueno, así vamos a continuar hasta hacer un total de 12 medios puntos. Recuerden que la cadena la estamos contando como un medio punto. Bueno, aquí he terminado de hacer los 12 medios puntos. Voy a cerrar esta vuelta. Vamos a meter el gancho en la cadena número 2 y vamos a sacar con un punto deslizado. Ahora vamos a meter el gancho en medio de los dos puntos y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer 3 cadenas. Ya que hicimos las 3 cadenas, nos vamos a saltar la primera cadena y vamos a meter el gancho en la segunda cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer 3 cadenas. Ya que hicimos las 3 cadenas, nos vamos a saltar la primera cadena y vamos a meter el gancho en la segunda cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Ya que hicimos el punto deslizado vamos a hacer 3 cadenas Ya que hicimos las 3 cadenas nos vamos a saltar la primera cadena y vamos a meter el gancho en la segunda cadena y vamos a hacer un punto deslizado Bueno aquí ya hice 3 cadenas así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta Nos tienen que salir un total de 6 cadenas Bueno aquí ya voy a cerrar esta vuelta voy a meter mi gancho aquí en la cadena del punto deslizado que habíamos hecho al principio Y voy a hacer un punto deslizado Vamos a hacer 3 cadenas Esta vuelta la vamos a hacer en puntos puff vamos a ir formando los pétalos de la flor Vamos a ir haciendo 6 puntos puff en cada cadena Vamos a cargar el gancho con una vuelta y vamos a meter el gancho en el centro de la cadena Este hilo lo vamos a jalar al autor de la cadena Bueno aquí llevamos un punto cargamos el gancho con una vuelta lo metemos en el centro de la cadena Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Ahora este hilo lo vamos a sacar hasta el final El ganchito lo vamos a voltear hacia abajo para que no se nos atore Y vamos a cerrar con una cadena Ya que cerramos con una cadena vamos a hacer 3 cadenas Vamos a meter el gancho aquí en la cadena del punto deslizado Y vamos a hacer un punto deslizado Bueno aquí he formado el primer pétalo Vamos a hacer 3 cadenas Ya que hicimos las 3 cadenas vamos a hacer el siguiente pétalo Vamos a cargar el gancho con una vuelta y vamos a meter el gancho en el centro de la cadena Y vamos a hacer 6 puntos puff Los hilos los vamos a ir jalando al autor de la cadena Aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Este hilo lo vamos a sacar hasta el final Recuerden siempre voltear su ganchito hacia abajo para que no se les atore Vamos a cerrar con una cadena Ahora vamos a hacer 3 cadenas Ya que hicimos las 3 cadenas vamos a meter el gancho aquí en la cadena del punto deslizado Y vamos a hacer un punto deslizado Bueno pues así como hicimos estos 2 pétalos así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta Bueno aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta la voy a cerrar Aquí ya hice las 3 cadenas Ahora voy a meter el gancho en la cadena del punto deslizado Y voy a hacer un punto deslizado Este hilo ya lo podemos cortar aquí Vamos a sacar este hilo hasta el final y lo vamos a ajustar para que forme un nudo Este hilo lo pueden cortar aquí y si no pues lo pueden esconder entreverándolo entre los demás Y ya después lo cortan Y bueno pues así es como queda Espero y les guste Si te gusta este video recuerda darle una manita arriba Comparte este video para que llegue a más personas Dejenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video Adiós 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 Adiós